Tras la cumbre del Mercosur, el presidente José de Mujica transmitió a los exportadores uruguayos que el camino comercial con Brasil está despejado, aunque admitió que hay que seguir negociando en el caso de Argentina. Mujica se reunió con la Unión de Exportadores en el día de ayer. La preocupación mayor creo que es el sostenimiento de la competitividad y el funcionamiento de aquellos sectores de economía que venden valor agregado o funcionamiento en el marco de la región, que es lo que más les preocupa porque es el nicho donde salimos con trabajo industrial agregado. ¿Y qué puede hacer el gobierno que está haciendo? No, creo que tenemos el camino despejado con Brasil en términos generales y tendremos que seguir luchando y negociando con la Argentina. Presidente, en la última cumbre la presidenta brasileña se comprometió por ahí a, de palabras, flexibilizar esas trabas que por ahí en algún momento pudieron estar del lado de Brasil. Sí, y se comprometió y mucho más que eso, mucho más. Estuvo dispuesta a suscribir un compromiso con nosotros y con Paraguay. Pero bueno, sí, sí, tenemos seguridad. Además es la confirmación de lo que nos habían dicho hace pocos días cuando tuvimos la negociación por los autitos semi-chino que exportamos para allá. Ya nos lo habían dicho y es una decisión política que tiene Brasil.